Este es el próximo de Guaracha Retro Acércate bien, tenemos que hablar Sobre esta relación, siento que ya no va más Hace tiempo he notado, que ya no somos los mismos Que una vez juramos, amar no hasta el final La rutina se encargó, de acabar esta pasión Los dos somos culpables, de esta triste situación No te cumple, te lo pido, yo no te voy a buscar Debemos alejarnos, no podemos continuar Ya no llores por favor, esto debe terminar Por nuestro sol no es costumbre, el amor ya no está mal Hoy tomé una decisión, no quiero que no estés mal Por el bien de los dos, no tenemos que apartar Ya no llores por favor, esto debe terminar Por nuestro sol no es costumbre, el amor ya no está mal Hoy tomé una decisión, no quiero que no estés mal Por el bien de los dos, no tenemos que apartar Y este tema le vamos a dedicar Para todos los muchachos tomadores De parte de los auténticos, los finales Con mi guitarra yo salgo a caminar Y en la esquina con los muchachos me voy a gustar Y tomaremos hasta que llegue el día Cantaremos muchas canciones, todas con alegría Tomaremos vino y cerveza, hasta que llegue el día Con los muchachos me voy a tomar Brindo con mis amigos, ellos beben cerveza Pero a mi me gusta vino Con los muchachos me pongo a tomar Brindo con mis amigos, ellos beben cerveza Pero a mi me gusta vino Para vos, Diego Barla Aguante y la base de cor Y con este canchado queremos saludar a todos los amigos que nos hacen el amante Muchas gracias Soy un hombre que va Caminando por ahí Por las calles de mi pueblo En busca de quien amar Tú me enseñaste a querer Y ahora te quieres marchar Tanto es el daño que yo cometí Para que ahora te quieras marchar Tanto es el daño que yo cometí Para que ahora te quieras marchar Para que ahora te quieras marchar Y seguimos enganchando con el ritmo de cumbias ¡Claro que sí! Y con esta cumbia quiero saludar a mis hermanos Johnny y Matilda Y aguante la familia Juárez y a Louros Y a bailar, a bailar ¡Este hermosa cumbia! Entre rejas, prisionero, marinero del dolor Fregonero de tus sueños y mendigo de tu amor La misión es olvidarte y poner punto final Quiero hacer mi mundo aparte por amor y nada más Amor, amor, qué dolor Amarte así fue mi error Amor, amor, qué dolor Si te digo adiós será mucho mejor Si te digo adiós será mucho mejor Y ahora Walter, levantamos el ritmo ¡Claro que sí Diego! Y se viene este hermoso paseíto ¡Vamos, vamos todos a bailar! Saludamos a la gente de Buenos Aires A la familia Suárez Y mis hermanos que están en Mar del Plata Un gran saludo para ellos Siempre soñé con llegar a ser artista De que mis sueños se me hicieran realidad Y recorrer esos bailes de Santiago Ese famoso con el ritmo tropical Hasta que un día se cumplió nuestro deseo Y descubrí que se hizo realidad Por eso hoy quiero cantar Con este alegre nuevo ritmo tropical A Santiago me le espero Porque mi tierra es natal A Santiago me le espero Porque mi tierra es natal Y con este tema queremos saludar A todos aquellos amores imposibles También quiero saludar A todos los locutores y operadores De las tierras Escúchame Quiero que hablemos por última vez Comprenderás Porque hoy lo nuestro ya no puede ser Me tengo que marchar Lo nuestro no va más Es el punto final Escúchame En la distancia En la distancia voy a recordar Son tantos años al lado de ella Es mi luna Yo soy su estrella No llores más No llores más No llores más Y se viene Este ritmo de chabacos Para todos los amigos Que gustan de nuestra música Zapatea Lealdo Soria Y la gente de la Dolosa Vaya el saludo para los chabacos de Manzupa La reserva El Pornir Aguante Y seguimos enganchando Palabos por Cata ¡Sompe Piares! ¡Arriba los vineros! De Villa Chiclegasta ¡Aguante! Alejandro Suárez ¿Cómo dice ese zapuque? Y aquí va un saludo grande Para mi viejo y mi vieja Y mi hermano Héctor Rosales Y para vos Compaterino Alejandro Rosales Y estas son Las teclas ganadoras Del Tigre del Acordeón Carlitos Salazar ¡Toque, toque, maestro! Y cómo los abatean Los amigos del rincón de Atacama Para vos Iván Díaz Y parte de Carlitos Cómo lo bailan La gente de Termas Que tengan Felices fiestas Y un próspero año nuevo Y nos vamos con las palmas, gente Como suena Como suena su final José Luis Zapatear y Gustavo Y se te va a sinorar Esta es la música De Guaracha Retro Gracias.